Santiago Roño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Qué actual todo esto, ¿verdad? Pues sí. Qué actual todo esto y qué curioso que dos personas que fueron vicepresidentes del gobierno, uno con el Partido Socialista y otro con el Partido Popular, los dos terminaron dirigiendo dos entidades financieras, dos cajas, Cataluña Caixa y Caja Madrid, luego Banquia, y los dos se han sentado en el banquillo por su gestión, uno por pagar sobresueldos, Narcís Serra, y el otro por llevar a la quiebra a la entidad, que es Rodrigo Rato. Y los dos se defienden de la misma forma, o que en el mismo argumento. El Banco de España dicen, vamos, lo ha dicho Rato hoy mismo, y ayer lo dijo también, y todos los supervisores estaban al tanto de lo que hacían y contaban con su aprobación. Bueno, ¿dónde nos conduce esto, Santiago? Bueno, yo creo, Carlas, que se ha abierto una puerta con el juicio al doctor Rodrigo Rato, que yo no sé hasta dónde llegará, pero que puede llegar a un lugar muy profundo. A ver, tanto lo que dijo Narcís Serra como lo que ha dicho Rodrigo Rato, las cosas son muy claras, o no es cierto o lo es. Es decir, si no es cierto, esto se demostrará, la justicia seguirá su curso, etcétera, etcétera. Pero si lo es, Carlas, si lo es, esto lo que va a poner encima de la mesa es que durante prácticamente 10 años el Banco de España estuvo tolerando cosas, o haciendo pasar cosas, o no enterándose de cosas, que tenía que haberse enterado y tenía que haber puesto los puntos sobre las IES. Entonces, claro, esto hace preguntar o lleva a preguntarse muchísimas cosas. Y si no se enteró, no sé si es peor todavía, ¿verdad? Y si no se enteró, lo que pasa, lo que pasa, Carlas, mira, Rodrigo Rato está dando datos, que vuelvo a decir, igual son falsos, que son cosas muy concretas, como por ejemplo, que en Bankia había 15 empleados del Banco de España supervisando, entonces, claro, a ver, estos, o sea, pudieron, dejemos claro que el Banco de España está considerado como una de las instituciones españolas que tiene de los mejores profesionales, o sea, esto vaya por delante. Entonces, claro, si pudieron engañar a 15 empleados del Banco de España, o 15 empleados del Banco de España no se dieron cuenta, si el Banco de España no pudo analizar o no supo ver lo que había detrás de la información que obligatoriamente las cajas de ahorros tenían que presentar, claro, es que entonces, Carlas, se nos cae encima todo el entramado de regulación económica de este país. Claro, es que es un poco paradójico, ¿no? Estás diciendo, y es verdad, y es la fama que ha tenido siempre, ¿no? Que el Banco de España es una institución trufada de profesionales muy potentes, con mucho prestigio, pero digamos que en los últimos 8 o 10 años, en lo más potente de la crisis, bueno, hay episodios ahí bastante claros, o de negligencia, o de incompetencia, o seder excesivamente contemplativos, o de no sé qué, han salido bastantes episodios, no es el primero este, ¿eh? Yo, desde luego, Carlas, hay una cosa que no se ha aclarado todavía en este país, a pesar de que hubo aquella comisión en el Parlamento, ¿de acuerdo? Muy tarde, por cierto. Bueno, muy tarde, sí, muy tarde, sí, pero hay una cosa que no se ha aclarado en este país, y es lo siguiente, y es curioso porque ningún partido político lo ha sacado a relucir esto. En el año 1995-1996, la deuda privada en España, perdón, la deuda privada, era del 65% del PIB. Sí. En el año 2005, era del 207%. Este incremento se consiguió, la deuda privada ya sabemos que es familias y empresas, a base de créditos dados por las entidades financieras. El Banco de España, esto, o sea, yo no me creo que esto no lo quiera. No, no. Entonces, o sea, porque, a ver, ya resulta difícil engañar al Banco de España, pero engañarle un mes tras otro, un trimestre tras otro, un año tras otro... Pero entonces, ¿cuál es la traducción de lo que estás diciendo, Santiago? Bueno, es que, Carlas, es que, al final, la traducción a lo que lleva esto es a que España creció, porque se hizo lo que se hizo, y se permitió que se hiciese para que España creciera. Ya. Que es muy fuerte decir esto. Sí, 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 no, 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 pero lo has explicado perfectamente. Pero fue así, es evidente, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, ya si recuerdas cuando Pedro Caruana se fue al Banco Europeo de Inversiones y dejó de ser gobernador del Banco de España, su discurso de despedida está en las hemerotecas, ya hacía mención de que, cuidado con los créditos, cuidado con la política crediticia, cuidado con... Porque... Entonces, claro, cuando el señor Miguel Ángel Zordóñez le preguntan sobre la caja de ahorroso mediterráneo y dice que esto es lo peor de lo peor, caramba, pero si al Banco de España estaba llegando la información. Sí, 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 hay algo ahí que no cuadra. Bueno, o sí cuadra. No sé, yo espero que esto se aclare, porque es que esto es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. Esto es muy fuerte y estamos mirando al pasado, a un pasado bastante reciente, por cierto, pero que todavía conserva muchas sombras en su análisis. Vayamos al presente y mirando al futuro yo creo que no nos desprendemos de la inquietud porque el último informe económico del Banco Mundial sobre la economía global se traduce por cielos o tempestad. Sí, ese es el título del informe. Sí, sí, no, no, no es una metáfora ni un titular periodístico. Sí, este es el título del informe. Es decir, a ver, el Banco Mundial, o sea, ya el título evidentemente impacta, pero es que además el Banco Mundial es una institución que se ha caracterizado siempre por su moderación. Es decir, el Banco Mundial, su función es dar créditos a países para financiar proyectos, ayudarles en reconstrucción. Es decir, los informes del Banco Mundial nunca han sido catastrofistas. Es decir, nunca. Entonces, claro, si vemos este informe, si vemos las últimas previsiones del Fondo Mundial Internacional, si vemos que la Comisión Europea ha dicho que será magnánima si Francia supera su déficit y España tal, y a Italia le permite cuál, si Estados Unidos, el presidente de la Sala Federal, dice que tendrá tiento con la subida de los tipos. Pues claro, es que, a ver, no parece que pinten cosas muy de color de rosa. Te pido traducción otra vez, y ya sé que esto es más complicado porque es hacer futuribles, pero que en un panorama donde, en fin, la guerra comercial de Estados Unidos y China, la ralentización de la economía europea en general, los problemas concretos de algunos países como España o como Italia, da igual. Bueno, todo esto, todo esto y muchas más cosas sumadas en los próximos cinco años ¿qué panorama, qué paisaje nos dibujan? Porque esto de Cielos de Tempestado, dice, coño, que suena muy bien, es literario y todo, pero cumbre borrascosa, sí ya, pero ¿esto en qué se va a traducir? Bueno, evidentemente en un enlentecimiento del crecimiento mundial, para España el Fondo Mundial Internacional apunta para el 2023 crecimientos del 1,6-1,7% y déficits que son incluso mayores que el actual. Claro, es decir, esto a lo que apunta es a tres, cuatro años, pues realmente muy complicados, realmente muy complicados. En este informe, por ejemplo, que hemos hecho referencia del Banco Mundial, ya se dice que Latinoamérica, que bueno, Latinoamérica pues tiene que crecer mucho para salir de donde está, pues rebaja incluso las prohibiciones de crecimiento para Latinoamérica. O sea, época complicada. Entonces, claro, cosas como esta tensión, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, evidentemente lejos de ayudar, al contrario, o sea, esto perjudica, perjudica muchísimo. Vienen tiempos complicados, se acercan tormentas, vienen curvas, y un final de etapa simbolizado en una marca, yo diría que icónica, legendaria y representativa de una época, de los años 50, 60, 70, que es Sears, el gigante americano que cae, pero que cae ya con estrépito, ¿no? Esto, tal vez sea por mi edad, Carlos, cuando leí esta noticia, me impactó muchísimo. Pero claro, yo, a ver, yo he vivido, o sea, ¿tú te acuerdas además que en la actual Francesc Macía en la esquina? Sí, 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 en Barcelona, sí, sí, sí. Bueno, pues hicieron incluso un edificio para instalarse, o sea, yo cuando leí que Sears, creada en el año 1924-25, justo cuando estaba ya forjándose el nuevo modelo, se convirtió en, como tú has dicho, en el icono, en la referencia, porque además, no tanto en Europa, pero en Estados Unidos... Sí, sí, indiscutible, indiscutible. Bueno, pero además tenían cosas de altísima calidad en Sears. Sí, 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 ya lo creo. O sea, tú podías encontrar en Sears un diamante de tres hilates, o sea, pero literal. Entonces, te encuentras, o sea, te lees esa fotografía que no sé dónde he visto del letrero de Sears caído en el suelo, bueno, esto es impactante, esto realmente es una de las cosas que marca... ¿Cuántos años hace que Sears no obtiene beneficios? Más o menos, tampoco ahora tantos, tantos, una década, o ocho, nueve, tal vez. Sí, sí, no demasiados, no demasiados. Lo que pasa es que, a ver, este tipo de instituciones no se basan en tener márgenes muy altos, sino que se basan en tener muchos márgenes. O sea, su porcentaje de beneficios es bajo. Lo que pasa es que, como la masa es tan inmensa, esto, evidentemente, compensa con creces, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, al bajar, al reducirse aún más el margen, evidentemente tienen problemas serios. Entonces, claro, ¿qué es lo que está matando a este tipo de superficies? Bueno, superficies, no hace falta que sean tan grandes como Sears, o sí, estos malls, estos grandes centros comerciales, evidentemente, pues el nuevo modelo, que es la venta por Internet y en concreto Amazon. De todas formas, estas navidades creo que han propuesto un plan de rescate, al menos para salvar, creo que son 40 o 50 mil empleos, ¿no? Para evitar la liquidación definitiva, pero bueno. ¿Recuerdas lo que pasó con Toys Aras? Sí, perfectamente. ¿Cómo ha acabado? Perfectamente. En fin, no lo sé, ojalá sí, pero de todas maneras, aunque al final Sears se salve, es decir, esto marca, o sea, lo que le ha sucedido marca el fin de una época. O sea, esto es indiscutible, es indiscutible. Muy bien. El fin de una época, de una fase. O muy mal. Santiago Reño Becerra, hasta la próxima.